Muy buenos días, son las 9.05 de la mañana, vamos a dar curso, vamos a iniciar este curso de iniciación para los usuarios del NLHPC. Me acompaña José, mi compañero del NLHPC, y les doy la bienvenida. Espero que se esté escuchando y esta presentación va a ser grabada y eventualmente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos de cómputo que disponemos acá en el clúster. Vamos a ver cómo podemos acceder al FTRARU mediante el uso de SSH. Cómo podemos copiar archivos a nuestras cuentas también. Y vamos a hablar principalmente de SLAM, que es y cómo utilizarlo, que es nuestro gestor de tarea y el que nos da el acceso a los nodos de cómputo. Para complementarlo con el uso de ELMOD, lo cual nos va a permitir cargar aplicaciones y librerías a nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver un poco sobre monitoreo de tareas y la asignación de recursos para poder hacer un uso correcto del poder de cómputo del clúster. Y vamos a finalizar el día de hoy conversando cómo podemos obtener ayuda. La participación general que buscamos es que esto sea dinámico. Así que, por favor, si quieren abrir sus micrófonos, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat. Lo pueden hacer directamente, no hay ningún problema. Buscamos que el curso sea dinámico, que puedan participar. Si ustedes tienen cuentas ya en el clúster, las van a poder utilizar para poder hacer los ejercicios. Y en caso de que no las tengan, José, que está acá acompañándome, tiene algunas cuentas preparadas que se las va a poder compartir a medida de que lo vayamos necesitando. Al momento de hacer los ejercicios, vamos a solicitar que alguno de ustedes también comparte su pantalla y de esa manera ustedes puedan meter las manos y veamos cómo funcionan estos ejercicios a medida que aprendemos el uso del clúster. Al final del curso vamos a pedirle que completen una breve encuesta y les vamos a contar también qué es lo que vamos a ver en los siguientes cursos a medida de que vayamos generando nuevos eventos. Pues bien, hablemos de la infraestructura. Hablemos de este poder de cómputo que tiene el clúster. Cuando ustedes se conectan por primera vez al clúster, ustedes van a acceder a los nodos login, que son cuatro máquinas conocidas como Leftraro, Leftraro 1, 2, 3 y 4. Las características de estas máquinas son, tienen procesadores Intel Xeon CPU E5-2660. Cada una de estas máquinas tiene 20 CPUs y cuentan con 59 GB de RAM. El total de estas máquinas, como les comenté, son cuatro nodos. Cuando nos referimos a nodos, hablamos de que tenemos cuatro máquinas similares a las de la imagen y esto nos da un total solamente en el nodo de BAC de 80 CPU y 236 GB de RAM. Aquí ustedes pueden trabajar, lanzar algunas tareas, pero con la limitante de solamente 30 minutos de ejecución. Les repito, esto está orientado al acceso y a pruebas de ejecución. Si quieren lanzar y ejecutar tareas de una mayor envergadura, nos invitamos a que los lancen en las siguientes particiones. Por ejemplo, partición Slims, que son los nodos conocidos como CN, cada uno con un número diferente. Vemos una imagen, vemos que son unas máquinas HP, las cuales tienen unos procesadores Intel Xeon E5-2660 versión 2. Cada una de estas máquinas tiene 20 CPUs y 46 GB de RAM. Entonces, esa imagen tiene dentro de sí estas 20 CPUs y esa cantidad de RAM. Contamos con 132 de estas máquinas, 132 nodos, lo que nos da un total de 2640 CPUs y 6072 GB de RAM. En esta partición pueden lanzar tareas hasta por 30 días de ejecución. Usualmente, y gracias a la configuración por defecto que utilizamos, todas sus tareas van a trabajar acá, si es que no indican lo contrario. También tenemos otras máquinas, que son las llamadas, los nodos SN, correspondientes a la partición general, las cuales corresponden a máquinas con Intel Xeon Gold 6152. Cada una de estas tiene 44 CPUs y 187 GB de RAM. Contamos con 48 nodos de estas máquinas, lo cual nos da un total de recursos de 2.112 CPUs y 8976 GB de RAM para sus tareas. Igual que en la partición anterior, acá pueden lanzar tareas indicando el uso de la partición general, con tareas que pueden llegar a durar hasta 30 días. Si aún necesitan mayor poder de cómputo, podemos utilizar la partición LARGEMAN. Estas máquinas, estos nodos, tienen procesadores Intel Xeon Gold 6152, 44 CPU cada una, y cada una de estas máquinas tiene esta cantidad de RAM, 765 GB. De estos nodos, que son un poquito menos, pero que tienen un gran poder de cómputo, tenemos 9 nodos, lo cual nos da un total de 396 CPUs y 6885 GB de RAM. También tienen un límite máximo de ejecución de 30 días, y estos nodos están destinados para tareas que requieran 192 GB de RAM o más. También contamos con unos nodos GN de la partición GPU, los cuales tienen procesadores Intel Xeon Gold 6152, 44 CPUs cada una, 187 GB de RAM, y dos GPU NVIDIA Volta de 100, cada una de estas con 16 GB y 5120 CUDA Cores. De estas máquinas, contamos con dos nodos, lo cual nos da un total de recursos de 88 CPUs, 374 GB de RAM y 20480 CUDA Cores. También tienen un límite de ejecución de hasta 30 días, y esto está destinado para tareas que requieran de uso de GPU. De esta forma, contamos con un total de 5.316 CPUs, 195 nodos, tenemos un total de potencia de 266 Teraflops, y contamos con un almacenamiento IBM Spectrum Scale de 4 petabytes. Todo esto se complementa con una red de comunicación infiniband, la cual llega a unas velocidades de 56 gigabits por segundo. ¿Cómo podemos acceder a este poder de cómputo? ¿Cómo ustedes van a acceder? Lo primero que van a necesitar es tener un usuario y una contraseña. Van a necesitar utilizar un cliente SSH, los cuales pueden ser la terminal de Linux, puede ser PowerShell, o también el clásico PuTTY, o algunas otras aplicaciones. Mediante SSH, ustedes van a poder acceder usando el comando en este ejemplo, SSH, D-Bowman, que en este caso viene siendo nuestro usuario Dave Bowman, lo deberán reemplazar por su propio nombre de usuario, e indicar el dominio leftraru.nlhpc.cl. Si es la primera vez que acceden, van a tener que confirmar el intento de conexión respondiendo Yes. En algunos casos la gente suele escribir Y o similar. En el caso de SSH deben escribir Yes, no se les olvide. Y eventualmente van a tener que ingresar su contraseña. La contraseña, como debe ser segura, no va a ser desplegada, por lo cual si escriben mal su contraseña o tienen duda, preferible que borren toda esa línea y la vuelvan a ingresar. Les recuerdo, pueden utilizar su cuenta personal para los ejercicios que vamos a ver durante el día de hoy, o en el caso de que no lo tengan, contamos con algunas cuentas de estudiantes. Por favor, escriban en el chat si es que lo necesitan. Una vez que nuestra cuenta ya está activa y si nuestras credenciales fueron correctas, ingresamos el nombre de usuario, el nombre de dominio, aceptamos la conexión, ingresamos la contraseña. Si todo va bien, vamos a estar ya dentro de los nodos de acceso. Estos nodos de Flaro que llamamos. Y vamos a ver una imagen similar a esto que está acá, que es la representación de el acceso directo. Es un ASCII art que se ha utilizado en los nodos de Uwakonda. En este punto nos queremos detener porque hemos estado recomendando ya durante bastante tiempo el uso de llaves GCH. El objetivo de esto es que ustedes puedan resguardar su acceso aumentando el nivel de seguridad, puedan al mismo tiempo acceder sin contraseña desde su computadora personal y logran de esta forma evitar el ingreso incorrecto de contraseñas. Por medidas de seguridad, si un usuario ingresa repetidas veces una contraseña mal, es posible que su cuenta sea bloqueada, lo cual va a significar que no podrán acceder, deberán mandarnos un correo electrónico pidiendo que desbloquemos su cuenta. Pero el uso de las llaves GCH, créanme, de verdad, es una maravilla y les va a hacer la vida mucho más fácil. Para hacer esto, lo primero que vamos a utilizar es la aplicación SSH Keygen. En computadores Windows, por favor, busquen la documentación oficial al respecto. Cuando utilizamos SSH Keygen, debemos aceptar primero que nada o podemos indicar dónde queremos guardar nuestra llave SSH y eventualmente podemos utilizar un passphrase. Recomendamos dejarlo vacío, pero si quieren mayor seguridad, lo pueden hacer. Aquí vemos en este ejemplo cómo nuestro usuario Dave Booman en su computadora HAL está utilizando este programa, le indica la dirección donde va a guardar sus archivos y eventualmente una vez que ya acepta utilizar el passphrase y lo deja vacío, va a mostrar un pequeño ASCII ART acá abajo. Eventualmente vamos a utilizar el comando SSH-copy-id para poder copiar la llave de nuestro computador personal al EFTRARU, al clúster. De esa manera, el EFTRARU cada vez que queramos acceder va a poder comprobar la identidad nuestra con nuestro computador. Así vemos que utilizamos SSH-copy-id utilizando el nombre de usuario arroba el dominio EFTRARU punto en el HPC punto CL que es el mismo que hemos utilizado con SSH para acceder y nos va a pedir la contraseña. Una vez que ingresemos nuestra contraseña y nuevamente no se despliega por razones de seguridad no vaya a ver que alguna persona tenga algunos ojos detrás de sí sin darse cuenta esto nos va a asegurar que la contraseña permanezca segura. Y si la operación es exitosa tendremos un mensaje similar al que mostramos acá que dice Now try logging into the machine with y vemos el el comando de SSH que ya hemos utilizado previamente. Si esto funciona correctamente vamos a ver que Dave Bowman desde su computadora una vez que ha copiado las llaves al utilizar el comando SSH ya no le pide la contraseña. Automáticamente verás que art que hemos visto lo cual significa que hemos accedido correctamente. Veo que hay algunos mensajes en el chat y voy a leer si es que hay algo ah ok están pidiendo algunas cuentas José espero que estés ahí comunicándote con los usuarios y desde ya gracias José por tu apoyo. Continuamos como les comentamos siempre recomendamos el uso de llaves SSH le vas a hacer la vida más sencilla y van a aumentar su nivel de seguridad pueden visitar la documentación en wiki.nlhpc.cl donde tenemos mucha información y hay un apartado específico sobre esto también en nuestro canal de YouTube tenemos unos tutoriales sobre el uso de llaves SSH pues bien si ya han podido acceder si ya tenemos nuestras llaves copiadas lo cual es una alternativa pueden seguir utilizando la contraseña que podemos hacer van a ver como se dan cuenta un prompt donde vemos el nombre del usuario de Dave Bowman en este caso es de Bowman arroba leftraru3 que es uno de estos cuatro nodos de acceso que tenemos y podemos utilizar un primer comando nosotros contamos con un script diseñado por el equipo del NLHPC llamado uso disco donde la D debe ser en mayúscula todo junto este comando nos dirá cuánto espacio de almacenamiento tenemos disponible y cuánto hemos utilizado si tenemos una cuenta completamente nueva veremos algo similar a lo que vemos en la imagen el usuario Dave Bowman tiene 100 gigas asignado de almacenamiento y no ha utilizado nada es muy importante que ustedes monitoreen su almacenamiento para que no se queden sin espacio ok ya hemos accedido sabemos cuánto espacio de almacenamiento tenemos qué podemos comenzar a hacer tal vez tenemos en nuestra computadora local datos que queremos procesar archivos CSV imágenes que queremos analizar etc podemos copiar datos cómo copiamos datos desde nuestra computadora local o desde algún otro servicio por ejemplo hacia Leftraru podemos utilizar dos comandos SCP que utiliza por debajo de SSH o R-Sync también que permite copiar y restaurar también los procesos de copiado si es que se ven interrumpidos ejemplos similares como se dan cuenta Dave Bowman que se encuentra en su computadora HAL va a utilizar el comando SCP con el parámetro menos R utilizando un directorio local que lo quiere copiar por completo a su carpeta personal en leftraru.nl hps.cl recuerden utilizar virgulilla o una ruta completa en el caso de R-Sync utilizamos los parámetros guión abz el directorio local de de Bowman a leftraru.nl hps.cl y nuevamente vamos a ver que se están enviando archivos de manera incremental tenemos información en nuestra wiki no me voy a aburrir de invitarlos a que lean la documentación o por ejemplo si ustedes quieren copiar y traerse un repositorio de algún servicio de github o gitlab o similar pueden estar dentro del leftraru utilizar el comando git con clon y traerse un repositorio completo en este ejemplo de Bowman que ya participó en este curso ha copiado el clon de iniciación de usuarios que es lo que ustedes van a hacer en unos momentos más de esta manera puede traer todo un repositorio a la carpeta que él desee dentro de su carpeta home o varios repositorios pueden ser software datos etc recuerden monitorear sus datos y una vez que ya hemos copiado los datos nos vamos a encontrar en este mundo de slang que es nuestro gestor de recursos que es lo que va a permitir que ustedes accedan al poder de cómputo del clúster a estas particiones que les mencioné a general slim gpu largement etc además slam nuestro gestor de recursos nos puede entregar información de los gestados de los nodos y de las tareas que se encuentran en ejecución nos va a permitir lanzar tareas de modo interactivo lo cual nos va a mantener delante de nuestra pantalla como también permite la gestión de colas de trabajo lo cual permite que nosotros lancemos tareas y nos olvidemos del computador tal vez lanzamos la tarea el día viernes nos tomamos el merecido descanso de fin de semana y el día lunes nuestra tarea debería haber finalizado y tener los resultados listos además gestiona los recursos computacionales para la ejecución de tareas permitiendo asignar memoria RAM CPU y el uso y el uso de nodos y agrupando tareas como les comentaba al principio los nodos y las distintas particiones permiten actualmente lanzar tareas hasta por 30 días exceptuando en la partición de back que son 30 minutos bueno nuevamente tenemos acá el acceso que queremos mediante SLAM que funciona acá como un intermediario entre nosotros la conexión los nodos de acceso vamos a poder acceder a las particiones que yo les mencionaba ahí está donde toda la magia funciona y en la partición de back que corresponde a esta línea inicial a esta columna que es donde ustedes se van a conectar 30 minutos SLAM es el encargado de la comunicación de poder lanzar organizar los recursos sus tareas etc es el gran cerebro que tenemos qué cosas podemos utilizar aún no estamos lanzando nada queremos ver qué es lo que nos ofrece podemos utilizar el comando SINFO este comando nos va a entregar los nombres de las particiones la disponibilidad el límite de tiempo por partición la cantidad de nodos el número de nodos disponibles estados en que los nodos estén como por ejemplo disponibles o sin carga que es el estado idle ocupados por completo que es el estado allocated o alloc de forma resumida en el caso de que estos nodos tengan carga de trabajo pero aún cuenten con CPU y memoria RAM disponible para otras tareas van a estar en un estado mix significa que pueden entrar tareas tal vez no muy grandes pero sí pequeñas y usar estos estos recursos que están ahí en espera de poder ser utilizados en el caso de situaciones especiales pueden haber estados reservados los cuales significa que los nodos van a estar sin carga en espera de que las personas autorizadas para usarlo accedan a ellos o en el caso de que se tenga que hacer algún trabajo de mantención puede que se encuentre en un estado de vaciado o que se estén vaciando de tareas lo que significa que deben esperar que finalicen para pasar estos estados drain o draining estos son los estados iniciales que van a ver ustedes usualmente existen otros estados pero no vamos a entrar en detalle este es un curso de iniciación al momento de ejecutar ese info y aquí vemos como Dave Bowman ejecuta ese info vamos a ver este resultado como les comentaba la primera columna es el nombre de la partición si se dan cuenta la partición es slim están todas señaladas con una pequeña estrella lo que significa que es nuestra partición por defecto el estado que en este caso available que están todos up están todos disponibles y vemos los límites la cantidad de nodos por estado y la lista de nodos por ejemplo en la primera fila tenemos que los nodos CN082 y 084 están en un estado TLND aquí vemos otros estados como comp mix que lo hemos visto allocated mix allocated etc aquí también tenemos un nodo que está reservado y aquí vemos algunos nodos que están ociosos o en estado idle eso es lo que van a ver dependiendo los estados puede que las listas crezcan o si está todo desocupado van a ver solamente yield si está todo lleno vamos a ver que está todo allocated pero este es un estado que por lo general es dinámico y constantemente va batiendo ok ya sabemos cómo se encuentra la partición ya sabemos el estado podemos identificar que hay nodos que están disponibles algunos que están siendo utilizados por completo y algunos que tal vez tengan recursos disponibles ¿cómo podemos lanzar tareas? el segundo comando que vamos a ver del gestor es el comando SRAM esto permite ejecutar un programa o script en los nodos de cómputo esto significa que a través de SRAM el programa yo lo voy a lanzar a todos estos nodos de cómputo permite recibir parámetros o utilizar los valores por defecto y al momento de lanzar un programa o un script se le va a asignar un job ID este job ID es un dato muy importante es un número único es irrepetible el cual va a ser asignado a la tarea esto nos permite ver el comportamiento hacerle un seguimiento verificar mucha información alrededor de su tarea SRAM como les comentaba no va a liberar la terminal si cierran la sesión y la tarea se encuentra en ejecución buena espera la aplicación fallará o será cancelada su sintaxis es la siguiente SRAM los parámetros de SRAM nuestro ejecutable o nuestro script que puede ser un script en Python un ejecutable binario etcétera y los argumentos que le queremos pasar a nuestro ejecutable aquí vamos vemos unos ejemplos muy sencillos donde ejecutamos SRAM y el programa hostname el cual nos va a dar el nombre de la máquina en la que nos encontremos ejecutando esta aplicación en el fondo SRAM la será a los nodos de cómputo el comando hostname y algunos ejemplos con parámetros como SRAM guión p general SRAM guión p slims n2 y ntask per node 1 si no saben qué es lo que hacen estos parámetros no se preocupen los vamos a ver prontamente ya en este punto vamos a ejecutar nuestra primer ejercicio para eso les voy a pedir que alguno de ustedes pueda compartir su pantalla si tienen sus cuentas personales úsenla de lo contrario las cuentas de estudiantes van a poder ser utilizadas en este ejercicio deberán clonar un repositorio que es el que utilizaremos durante toda esta mañana y deberán acceder a la carpeta iniciación de usuarios que es donde vamos a clonar nuestro repositorio y bajo la carpeta ejercicios vamos a tener un conjunto de scripts para este primer ejercicio ejecutaremos el script ejercicio 1 y vamos a ver qué es lo que nos entrega eventualmente y a diferencia del punto anterior lo ejecutaremos con SRAM para que el ejercicio 1 sea lanzado y ejecutado en los nodos de cómputo y ver qué diferencias obtenemos y al mismo tiempo poder ejecutarlo utilizando otros parámetros de esa manera vamos a ver cómo funciona y las diferentes características que nos da cada uno así que si alguien quiere ser quien quiera compartir ahora la pantalla o sea una pregunta si esa carpeta de iniciación de usuarios dónde está quién la creó yo estoy en mi cuenta por ejemplo y no la veo mira la carpeta de iniciación de usuarios si me das un segundo te voy a dejar el comando acá mismo en el chat para que puedas clonarle como dice el ejercicio vamos a clonar un repositorio y aquí en el chat les he dejado deben estar en la cuenta de LFTARU y van a poder clonar este repositorio de lo contrario también pueden clonarlo en sus propios computadores este es un repositorio público y ahí van a poder acceder a esta información ¿esa es una clonación desde el laboratorio de cómputo al laboratorio de cómputo o desde afuera? tenemos un GitLab tenemos un repositorio Git propio nuestro que es el que vamos a estar utilizando igual me reclama que no existe el archivo o el directorio me puedes compartir tu pantalla y vemos que ahí está ¿la ves? sí pero recuerda que para poder clonar excelente muchas gracias muchas gracias por compartir tu pantalla estás con el alumno designado en este momento debes utilizar Git clon Git espacio clon y el repositorio Git clon sí espacio y presionamos enter efectivamente de esa forma traemos desde afuera y vemos el resultado ahora si puedes ver tenemos el curso en la carpeta iniciación guión usuarios ahí lo veo ahí lo veo excelente ahí está ya ok los demás están viendo la pantalla de Germán Germán ya perfecto excelente entonces ahora tenemos dentro de la carpeta ejercicios tenemos varios scripts para el ejercicio uno vamos a utilizar el ejercicio uno puedes ver lo que hace si quieres estos son scripts completamente genéricos no tienen ningún tipo de complejidad y esto está pensado para que ustedes eventualmente reemplacen estos scripts si se dan cuenta es un batch script que en la tercera línea del comando echo ejecuta el comando hostname Germán ¿puedes ejecutar este script directamente en esta máquina? si pero ¿cómo lo ejecuto? ¿le pongo? ¿qué le pongo? aquí puedes ejecutarlo con punto slash ejercicio uno punto sh de esa forma si se dan cuenta dice en la segunda línea tenemos que indica este script se ha ejecutado en el nodo leftraru3 si se dan cuenta el prom de Germán dice gemino arroba leftraru3 si ejecutamos lo mismo pero anteponemos esran ejercicio uno punto sh ¿qué esperan obtener? puedes escribir esran ejercicio uno punto sh y veamos qué diferencia hay si se dan cuenta no hay ah sí si se dan cuenta el nodo donde se ejecutó es el nodo cn cero ochenta y cuatro si ejecutas el comando s info por favor y enter vamos a ver que el nodo cn cero ochenta y cuatro corresponde a una de las máquinas slims que se encuentra eventualmente en el estado mix ahí está esa correcto ahora ¿qué sucede si utilizamos parámetros como los del ejemplo déjenme voy a revisar acá en mi tablet el ejercicio uno para poder verlo porque estoy viendo con la pantalla germán puedes utilizar parámetros como sran guión espacio p espacio general y ejecutas ejercicio uno ¿quieres que haga eso? por favor sran guión p guión 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 medio sran espacio guión p y puedes colocar el nombre general por ejemplo general correcto y por favor la flechita para arriba y terminas con ejercicio uno general espacio ejercicio uno correcto ¿qué va a suceder ahí antes de que lo ejecutes? ya ¿qué crees que pueda suceder? no tengo idea muy bien descubramos excelente si te das cuenta ahora el nodo donde hemos ejecutado es el nodo sn006 si se dan cuenta dentro de la misma listada de la aplicación s-info el sn006 corresponde a uno de los nodos de la partición general si se dan cuenta general coincide con el parámetro guión p partición general y también tenemos otros ejemplos que efectivamente ahora tenemos otros ejemplos como utilizar s-run menos n2 si quieres te lo dicto a menos que hayas descargado la presentación claro ¿puedo hacer una pregunta? si por supuesto yo ejecuté exactamente lo mismo y me envió al mismo nodo ¿cuál es la la prioridad que dan para entrar? ¿no tendría que haber entrado en otro nodo? no necesariamente ¿qué ocurre? que al momento de ejecutar hostname tú estás necesitando como mucho una CPU y muy poca RAM entonces el nodo sn006 al estar en un estado mix significa que puede que más de una CPU esté disponible y como son tareas pequeñas las toman las asigna y las va a ir ejecutando Germán estás viendo el antiguo guía de ejercicios hoy día en la mañana les mandamos la nueva presentación estamos usando una presentación muy nueva entonces la persona que preguntó disculpa no sé tu nombre José Mejía José en el fondo SLAM va viendo donde hay recursos disponibles en base a los requerimientos que tú necesites y que tú indiques con los parámetros y va a buscar el mejor nodo que tenga disponible para ti puede que sea el mismo o puede que tu tarea entre en un estado de espera hasta que los recursos estén liberados el día de hoy tenemos una o sea el orden de uso de tareas están en un orden FIFA entonces si las tareas se van encolando y van saliendo el primero que entra primero se ejecuta y van de esa forma ok gracias parece que esta es la presentación correcta efectivamente mira ahí por ejemplo tienes un ejemplo que dice sram menos n2 y ntask 1 ejercicio 1 puedes copiarlo perfectamente copiéndolo y lo pegamos acá ahí va ya veamos qué es lo que sucede vaya tenemos más información si se dan cuenta tenemos que el script se ejecutó no una vez sino que dos veces una la primera vez se ejecutó en el nodo cn128 y la siguiente en el nodo cn131 ¿podrías? estos son los nodos ¿sí? sí dime dime nomás dime nomás si se dan cuenta hemos ejecutado dos veces la tarea ya pero las tareas se ejecutaron en nodos diferentes si leemos el 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 comando ejecutado esoran menos n2 ntaskpernode1 podríamos hacer algún tipo de asociación de lo que ha ocurrido aquí hemos lanzado dos procesos y hemos aprobado en nodos distintos una tarea por dos n2 parece significa dos veces ¿no es cierto? se puede hacer n3 también podría ser uno ¿no? ¿qué pasa si no pone n3? veamos ¿qué sucede? tres veces tres veces pero el taskpernode está agrupado y bien hemos visto las diferencias de al momento de ejecutar nodos quiero saber si tienen dudas consultas de momento oye esto es cn aquí estamos esos nodos de debug que le llaman ustedes ¿no es cierto? si te das cuenta los nodos cn corresponden a la partición slims puedes ejecutar ese info para poder ver el estado de los nodos que está un poquito más arriba también pero si quieres ese info ah sí sí lo veo estamos en el slims pero pero estos son los no son los de debug ya son los de ya 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 claro la partición de debug corresponden a los nodos leftraru uno dos tres y cuatro efectivamente perfecto ¿tienes dudas consultas hasta este punto? sí una pregunta por favor sí este si si en el ntask per node nosotros ponemos más nodos de lo que tiene el cpu el resto de nodos se va a otro cpu si no utilizas el ntask per node y utilizas por ejemplo bueno como les comentaba en slims los nodos tienen 20 cpu entonces si tú lanzas ese ram menos n40 vamos la tarea tal vez tome más porque va a necesitar más datos y va a intentar utilizar otros nodos así que pero eso es cuando uno pone el menos n o sea el número de nodos pero la pregunta es cuando pongo el número de tareas por nodo el número de tareas por nodo claro efectivamente no puedes superar el número de tareas por base a cpu eso ya perfecto en ciertas ocasiones es posible hacer un sobre uso pero no lo recomendamos también asignar una gran cantidad de recursos o a tareas pequeñas genera subutilización lo cual tampoco lo recomendamos pero eso lo vamos a ver pronto si tienen alguna duda en estos momentos o continuamos con la presentación pequeña duda ¿qué es lo que significa GIT? GIT los GIT es un sistema de gestión de versiones y que se utiliza por GitLab GitHub y lo puedes utilizar en tus propios servicios de ser necesarios ya pero son propios de usuarios de internet están disponibles para todos están disponibles para todos están disponibles para todo el mundo de hecho tú puedes instalar en tu computador personal gestores de de versión o puedes incluso copiar repositorios a tu computadora personal desde GitLab o GitHub y otros servicios similares incluso tú podrías eventualmente clonar este repositorio a tu computadora local no hay ningún problema ¿y un repositorio qué es lo que es? ¿es una carpeta con archivo? el repositorio es un es una forma de almacenar por lo general el código fuente utilizado por un conjunto de personas lo que permite ir actualizando y mantener un software actualizado para eso entonces tú haces un pequeño programa yo lo copio tu clon yo lo puedo modificar porque trabajamos en equipo y tú puedes aceptar y generar ramas de desarrollo y si estamos todos de acuerdo lo podríamos utilizar unificar y así vamos mejorando y trabajando en comunidad es como actualizado ya se va actualizando automáticamente dependiendo de la negociación que hay si dejas de compartir tu pantalla voy a continuar compartiendo mi pantalla un segundo un segundo y presentación compartir pantalla ok hemos hecho nuestro primer ejercicio claramente ya hemos accedido clonamos un repositorio hemos lanzado un script en Node.Eleft.Rub de forma directa como también utilizar SRAM y que es lo que hemos visto que no hemos profundizado mucho parámetros de SLAM se utiliza con SRAM y también con Sbatch vamos a ver más adelante lo que es Sbatch que es lo que hemos hecho al momento de ejecutar SRAM menos N2 hemos indicado que queremos lanzar dos procesos al utilizar Ntask per Node como los queremos agrupar pero otros parámetros nos permiten asignar las particiones los números de proceso CPU memoria RAM también podemos definir gracias a estos parámetros la salida de nuestros archivos donde queremos almacenar tanto los archivos de salida como los de arruigas y también nos permite la comunicación con el usuario estos son los parámetros básicos no se asusten parecen muchos pero no es así estos son los parámetros básicos que utilizamos el parámetro guión J mayúscula seguido por el nombre de la tarea asigna un nombre a nuestra tarea el parámetro P como se como se había visto en este ejercicio de acá menos P general indica la partición que queremos utilizar podemos indicar la partición general debug slams perdón slims large mem y GPU el menos n que también lo hemos visto el número de procesos parámetro guión c la cantidad de CPU que vamos a asignar a cada uno de nuestros procesos guión guión mem guión per CPU es la cantidad de memoria RAM que vamos a asignar en el task per node que también lo vimos es el proceso cantidad de procesos por nodos o como agrupamos nuestras tareas y los parámetros guión o de output y e de error van a ser los los registros o los log de datos de nuestros aplicativos fíjense que se menciona aquí un porcentaje j que ese porcentaje j va a ser reemplazado por el job ID de esa forma nos vamos a sobreescribir nuestros archivos y van a tener archivos de salida con el número de nuestra tarea de forma independiente lo que nos va a ayudar a identificar estos archivos y también tenemos los parámetros mail user y mail type para que sirven para que los usuarios indiquen a que correo quieren que les llegue información por ejemplo es día viernes quiero lanzar una tarea y va a quedar en la cola de espera y cuando comience a ejecutar va a llegar tal vez a mi propio celular un mensaje que indique su tarea ha comenzado o su tarea ha finalizado exitosamente en eso en el mejor de los casos si hay alguna situación en especial o se quedaron sin memoria o faltó espacio de almacenamiento puede que incluso reciban un mensaje de tipo su tarea falló porque quedó sin espacio en disco lo cual resulta ser muy útil para que sepan qué es lo que ocurre con sus tareas ¿Hola? ¿Una duda? ¿Sí? ¿Hay algún archivo de configuración para cambiar los parámetros por ejemplo? Los archivos de configuración van a ser sus propias tareas sus propias tareas que ustedes utilizan que son los script Sbatch es donde van a definir todos estos recursos así tú vas a poder decir tengo una tarea que va a requerir una gran cantidad de memoria lo asigno a la partición large mem una tarea más pequeña la puedo asignar a la partición slim una tarea que va a durar muy poquito tiempo menos de 30 minutos la voy a lanzar en Dimash porque va a entrar y va a salir rápidamente en el caso de que no utilicemos estos parámetros vamos a usar los parámetros por defecto los cuales son particiones slims lo que equivale a indicar guión p slims un único proceso una única CPU por los parámetros guión n y guión c respectivamente y al menos se les va a asignar mil megas de RAM lo cual equivale aproximadamente a un giga de memoria RAM si ustedes escriben estos parámetros guión p slims menos n1 menos c1 y memper CPU igual mil van a estar indicando los parámetros por defecto es bueno que sus parámetros sean explícitos de esa forma si presentan algún problema van a saber que deben modificar alguien iba a hacer un comentario si oye todo esto puede ir en el sRAN y son parámetros del sRAN se pueden tirar en una línea del sRAN se pueden tirar en una línea del sRAN y se pueden utilizar en sBatch ambos funcionan con los mismos parámetros el sBatch le llamas tú a esto script de lanzamiento efectivamente sRAN es el uso interactivo donde yo estoy ejecutando perdón disculpen y el sBatch es un script que yo creo lo puedo editar y lo lanzo y lo queda en la fila de tareas pendientes o que se vayan a entrar en ejecución posteriormente claro claro vale y ahí está lo que les comentaba lo pueden usar en una única línea utilizando sRAN o en los scripts de tareas y se puede ¿se puede indicar en gigabytes la RAM? sí tú podrías colocar uno G mayúscula sería un ah perfecto los valores por defecto y tenemos una herramienta que vamos a ver más adelante asignan los valores en magnitud de mega y coloca 2300 y va a corresponder aproximadamente a 2 gigas de RAM un poco más de 2 gigas de RAM bueno ¿qué son los sBatch script? los sBatch script permiten asignar recursos de cómputo como lo hemos visto con los parámetros que hemos probado con en el ejercicio 1 y que hemos visto recién las tareas se envían a una cola de trabajo usando el comando sBatch seguido por el nombre del script que yo quiero utilizar este script es el que contiene todos los recursos y las instrucciones que yo quiero ejecutar a estos scripts se les asigna un job ID único y van a poder eventualmente monitorear su lista de trabajo van a ver el estado en el que se encuentra si están pendientes si están en estado de ejecución si la tarea falla puede que incluso vean que una F en el estado antes de que la tarea muera también pueden ver detalles de su tarea horas de inicio en qué momento fue enviada la cola de trabajo a qué hora comenzó a trabajar y cuál es la hora final de ejecución y lo bueno de estos scripts es que no requieren una sesión activa eso significa que yo puedo lanzar mi tarea presiono enter voy a recibir un mensaje que indique su tarea ha sido enviada y tiene el número 101 yo puedo apagar mi computadora me voy y después si indique el correo electrónico me va a llegar el mensaje su tarea se ha completado con éxito ¿cómo se ve un script? de esta forma comenzamos con un chivang que es este símbolo del numeral seguido por exclamación más la ruta a batch y todos los parámetros los vamos a especificar con numeral es batch todo en mayúscula y el parámetro con su valor correspondiente ¿se entiende? aquí vemos que vamos a lanzar una tarea de nombre mi tarea guión j mayúscula que es el parámetro guión p minúscula slims que va a ser la partición que queremos utilizar guión n el número de procesos guión c el número de cpu guión guión mem guión per guión cpu fíjense muy bien cuando son parámetros con un guión hay un espacio si es un parámetro con doble guión hay un igual seguido por los valores sin espacio y tenemos nuestro archivo de salida porcentaje j siempre coloquen el porcentaje j es muy útil el archivo de error que van a tener distintos esto puede ser circunstancial pueden dejar un error output porcentaje j mi salida porcentaje j la extensión no no es obligatoria y el correo electrónico aquí vemos como Dave Bowman quiere que le envíen un correo a hall.com y le envíe toda la información aquí se puede especificar también si queremos solamente los errores el estado los cambios de estado y similar y eventualmente hacia el final posterior de que hemos asignado estos recursos los hemos definido ejecutamos nuestro programa y aquí por ejemplo eco inicio mi programa mi programa con los parámetros que yo quiera colocar entiéndase que puede ser una aplicación en Python una aplicación en R puede ser Word Lamp algún procesamiento de imágenes puede ser una gran colección de instrucciones un sinfín de tareas que solamente ustedes van a poder definir en base a sus propias necesidades y se finaliza con un eco fin de mi programa nada más para poder mostrar que podemos lanzar varios programas oye una pregunta ¿Hola? sí un poquito anterior mira ahí donde dice n igual a 1 eso significa es el número de tareas de procesos es el número de procesos que vamos a lanzar de nuestra tarea mira lo que pasa es que yo corro unos cálculos con un programa por ejemplo el Gaussian y eso siempre va a ser un proceso n va a ser igual a 1 siempre ¿no es cierto? puede ser más va a depender si tu programa puede ser ejecutado en paralelo ah entonces pero la paralelización depende de ese parámetro en efecto aquí estamos en un curso de iniciación pero no te preocupes un poco más adelante vamos a tocar el tema de una herramienta que tal vez te permite asignar una mayor cantidad de procesos una mayor cantidad de CPU dependiendo si es de tipo OpenMP o MPI pero eso es para un curso más avanzado ah ya espérate para cerrar no más proceso se refiere a los procesadores que voy a usar a la máquina alude a la máquina no a los procesos de programa ya entendí el menos n es la cantidad de tareas que tu vas a lanzar y el menos c es la cantidad de procesos de CPU que tu vas a asignar entonces en este ejemplo sería un trabajo secuencial sería una tarea un script de Perl por ejemplo que va a requerir una única CPU si quieren lanzar una tarea que se ejecute utilizando una gran cantidad de CPU sería menos n1 y guión c 15 10 20 dependiendo los límites físicos de las máquinas y de las particiones ya ok si cualquier cosa un poquito más adelante y eventualmente vamos a mantener la comunicación una vez que hemos lanzado nuestras tareas con S-Batch como les comenté al no ser interactivo nos libera la consola vamos a poder listar nuestras tareas con S-Q y vamos a ver todas las tareas que nosotros tenemos en estado pendiente que se encuentran en la ejecución y en qué nodos residen gracias al JobID vamos a poder cancelar también tareas ¿por qué voy a querer cancelar una tarea? a lo mejor el input que le estoy pasando no es el correcto o tal vez la asignación de recursos no es la adecuada o tal vez simplemente quiero hacer una mejora porque me llegó una nueva base de datos que debo procesar entonces utilizo S-Cancel y el JobID aquí es simplemente un número pero puede ser 20.315 la tarea sin fin siempre hay tareas en ejecución ahí lo van a ver y el JobID también permite ver detalles de nuestra tarea si utilizamos el comando S-Control ShowJob y el número de ID recuerden este número es único si queremos saber cuáles han sido nuestras últimas tareas que hemos lanzado podemos utilizar el comando SACT-X y nos va a mostrar un listado y aquí les quiero indicar si ustedes tienen una gran cantidad de tareas pensemos tengo 30 procesos corriendo que estén en ejecución y tengo una veintena más que estén en estado pendiente y me di cuenta de que todos estos los debo cancelar en vez de ir uno por uno por el JobID puede utilizar el comando SCANCEL espacio guión U y el nombre de usuario de ustedes los usuarios no pueden cancelar las tareas de otros usuarios pero sí pueden cancelar todas sus tareas usen esto con cuidado nos puede ayudar muchísimo a cancelar un gran listado de tareas pero también les va a cancelar las tareas que se estén ejecutando con esto vamos a pasar al segundo ejercicio vamos a seguir dentro de nuestra carpeta de ejercicios en este caso vamos a ver el archivo ejercicio2.jov y vamos a ver qué contenido tiene y debemos identificar si falta algún parámetro o no queremos asignar dentro de esto un proceso y una CPU y queremos lanzarlo en la partición de panel eventualmente una vez escrito y asignado los recursos qué es lo que vamos a ejecutar dentro de este script grabaremos las modificaciones que hemos hecho y vamos a lanzar la tarea con esbatch ejercicio2.jov y vamos a ver la información también debemos identificar cuánto tiempo estará en ejecución y queremos ver el estado de la tarea vamos a utilizar los comandos que acabamos de ver esq es control show job y podemos finalizar este ejercicio cancelando la ejecución de la tarea Germán ¿te gustaría continuar compartiendo tu pantalla? muchas gracias veamos entonces el ejercicio voy a encender mi tarea un segundo para poder ver el ejercicio número 2 estaba por aquí y si pueden mostrar el contenido del ejercicio número 2 te lo te lo agradeceré Germán dejaste de compartir tu pantalla si puedes compartirla o si alguien más quiere compartir su pantalla si ha excedido y aclarado el repositorio lo podemos hacer gracias Germán vemos el contenido del ejercicio número 2 Germán tienes el micrófono apagado profesor no hay problema se me cayó se me cayó la conexión un poquito alguien iba a hacer un comentario si yo buenos días yo tengo mi cuenta y bueno estaba intentando recuperar mi contraseña ya lo logré cómo puedo ingresar lo que está haciendo el compañero te falta la contraseña ¿no es cierto? bueno yo yo tengo acceso yo tengo una cuenta pero a eso voy yo ya tengo acabo de ingresar puedo compartir o mejor que termine mi compañero y ya lo hago conmigo mira voy a dejar acá porque si tú accedes tú puedes voy a anotar nuevamente acá en el chat un segundo para encontrar la ventana del chat puedes acceder y puedes clonar ahí está el comando desde mismo leftraru cuando tú accedes tú ejecutas git clone y la url que está acá en el chat que la acabo de escribir vas a poder clonar el repositorio y avísanos si tienes algún problema también por ahí está José quien te puede escribir en estos momentos gracias ahí estoy se ve la pantalla mía estamos viendo ahí estás utilizando PuTTY y vamos a ver el ejercicio número 2 entonces si querías mirar el contenido de ese script no es cierto claro para que veamos y si alguien tiene algún comentario respecto al ejercicio ejercicio 2 punto yo este es el contenido de el script ejercicio 2 punto yo como les indicaba comenzamos con un BIM BATCH que está indicado con el símbolo numeral y exclamación y veamos nos falta algún parámetro dentro de lo que queremos reservar portavos así que abran sus micrófonos comenten el valor de N el valor de C y en donde se va a ejecutar parece todo eso falta y el ejercicio indicaba que lo queremos ejecutar con un script con un proceso una CPU y en la partición de BATCH que se escribe de BOOC ahí correcto estos parámetros deben eventualmente los van a poder modificar dependiendo de su requerimiento si vemos este script y yo les hago una pregunta que hasta el momento lo hemos visto ¿por cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea? 15 minutos parece ¿no? excelente ustedes pueden identificar pueden señalizar cuánto tiempo quieren que una tarea se ejecute no es muy usado este parámetro pero si llegan a saber que alguna simulación de ustedes va a durar 24 horas o tal vez un día 15 horas y 19 minutos podrían colocarlo ahí si no lo saben pueden omitir este parámetro no es obligación no, no está en la presentación ese parámetro en el fondo el uso de los ejercicios es que también ustedes vean que existen otros parámetros aquí también vemos que vamos a guardar ¿sí? entonces no hay un límite o sea no hay como un límite de tiempo como tal que uno coloca dentro del script de forma obligatoria no, no es obligatorio colocarlo pero debes recordar que si tu trabajo si tu simulación va a durar más de 30 días tu tarea va a ser cancelada al día 30 ese es el límite máximo ¿y para una tarea que fuera ¿sí? que para una tarea que fuera de más de 30 días tendría que mandar un correo y poder hacer una solicitud existen existen un concepto que se llama checkpoints que en el fondo tus tareas van guardando estados y en el caso de requerir reiniciarse pueden comenzar en el último estado ¿y eso para cada programa o sea para cualquier programa se podría hacer? hay algunos programas que lo soportan y otros que no lo soportan ahora en mi experiencia personal en estos últimos tres años que he estado acá dentro del cluster creo que he visto una o dos tareas que y la verdad creo que estoy exagerando el decir dos que han pasado más de 30 días de ejecución he visto tareas que han durado semanas de verdad sí han durado 17 días que han estado en ejecución pero nunca he visto una tarea que vaya a llegar a los 30 días he visto dos casos pero son cálculos tan complejos que efectivamente tienen herramientas para poder dejar estos checkpoints y también se puede pedir como ayuda a ustedes mismos para poder ver esta parte de los checkpoints porque nosotros tenemos programas que ejecutan por más de 30 días pero desconocemos un poco cómo es el uso de los checkpoints de forma efectiva sí eventualmente nos puedes contactar tenemos un equipo de soporte y vamos a tratar de dar el soporte que todos nuestros usuarios se merecen nos consideramos una comunidad y tratamos de buscar información y si no tenemos información buscamos la documentación e incluso si hay usuarios que saben de ciertos usos tratamos incluso de contactarlos entre ustedes mismos de ser necesario pero también también ocurre que si tal vez tú dices tengo una aplicación que si lo lanzo con un único proceso una única CPU y se demora 40 días tal vez si lo lanzo 10 procesos con 20 CPUs cada uno tal vez se va a demorar 5 por eso tenemos una gran cantidad de nodos entonces ahí puedes uno ir compensando ciertas cosas ok continuemos con este ejercicio ya hemos completado el ejercicio ¿qué se va a ejecutar en este ejercicio? ¿qué creen que se va a ejecutar? ¿hay algo nuevo que estemos viendo? ¿qué creen que es lo que hace? parece que se ejecuta un script de pitón simular consumo eso es ¿no? efectivamente ¿hay algo que no hemos visto hasta ahora? los módulos ah los módulos muy bien en este caso la instrucción ML carga un módulo de Python la versión 395 los módulos que los vamos a ver más adelante nos permiten cargar software y vamos a ejecutar Python simular consumo CPU de es una simulación del consumo de una CPU si grabamos y ejecutamos nuestra tarea vamos a ver cómo funciona esto espérate ¿cómo se graba esto? aquí deberías con control x x ¿te es seguro? ah ya sí control x y te va a abrir yes efectivamente y el nombre del archivo y enter ¿veamos? si lo grabamos sí te ha grabado entonces control x nuevamente y ahí salió hay un comando que despliega el contenido solamente que se llama el cat recuérdate gato cat y muestra el contenido del archivo y entonces vamos a ejecutar el comando sbatch ejercicio 2.0 sbatch ejercicio 2 ahí está nada más ¿no? excelente correcto y ahí está ahí tenemos un job id en este caso tienes el job id 27 920067 correcto y estás utilizando el comando custa nosotros utilizamos el comando sq no sé si lo puedes escribir ahí s correcto ah ya y si se dan cuenta tenemos el job id la partición donde se está ejecutando el nombre el nombre está conectado por un tema de que como se despliega gran cantidad de información y está pensado para pantallas a veces más pequeñas el nombre puede salir truncado el usuario que lo está ejecutando el estado r de running el tiempo de ejecución y el nodo donde se está ejecutando en este caso es un único nodo y se encuentra en el nodo leftraru 4 y si ejecutamos el comando s control show job ese control control que más show demostrar show job espacio show espacio job ahí te falta un espacio ah ya ese si y finalizamos con el job id vamos a ver una cantidad de información impresionante esta meta esta metadata de nuestro trabajo vemos que tiene el job id el nombre que le hemos dado el usuario junto con su su identificador único vemos el número de prioridad que en el fondo nos permite la prioridad ir ordenando en nuestra fila de trabajo vemos mucha información el estado del job state running el runtime el time limit que son los 15 minutos la fecha y hora en que se lanzó la tarea y así gran cantidad de información los nodos donde se encuentra y hacia el final que es muy interesante vemos el comando que es el ejercicio 2.jov el directorio de trabajo el archivo de error y el archivo de salida el standard error y el standard output ahí vamos a tener información eventualmente estos ejercicios no no entregan gran cantidad de información pero si vamos a ver algunos otros ejercicios ahora que pasa si ejecutamos nuevamente es match ejercicio 2 lo puedes volver a ejecutar y antes de retar enter que creen que va a suceder ¿tienen alguna idea? ¿sí? ¿sí? se doy la palabra a mí se doy la palabra ¿qué creen que va a ocurrir? se va a ejecutar de nuevo se va a lanzar en paralelo otro ejercicio 2 yo creo ¿no? presionemos enter ahí veamos bueno fíjense en el job ID espérate hay dos ejercicios y ustedes usan el Q ¿cómo se llama? ese Q ahí vemos que tenemos dos tareas que están en ejecución uno lleva tres minutos y el otro lleva recién aproximadamente quince segundos oye ¿y esta tarea ¿qué está haciendo? esta tarea está lanzando un script en Python que simula el uso de CPU y vamos a ver la simulación del uso de CPU un poco más adelante y vamos a poder utilizar el comando htob y ver cómo se comporta entonces si yo veo ese control show job y pongo el nuevo ID voy a poder ver que los archivos de salida incluyen el job ID entonces ahí sería dos siete nueve veinte ciento veintisiete ahí está ahí ese correcto ahí está y el standard error el standard output son archivos independientes de la primera instancia de nuestro trabajo de esta forma puedo lanzar mi propia tarea en cantidad de veces y voy a poder guardar los resultados en distintos archivos ¿tienen dudas? consultas? parece que no está escribiendo los errores y cuando haces los errores de salida o el status lo escribes al final si te das cuenta el standard error y el standard output está bajo la carpeta logs si haces ls en logs pero no sé si este ejercicio ahí están los archivos los escribes están pensados para mantener los logs en una carpeta independiente puedes hacer un cat logs y ver que es lo que tiene alguno si es que hay información disponible cat logs slash y veamos que es lo que dice pero no estoy seguro si estos archivos veamos que salió 127 sí sí simulando carga de CPU utilizando una CPU este script este script lo pueden utilizar lo pueden probar y lo vamos a seguir usando en simulación de consumo de CPU para los próximos ejercicios ¿tienen dudas consultas a la ejecución de script S-Match? ok continuemos entonces son las 16 continuemos gracias Germán por compartir tu pantalla vale voy a compartir entonces mi pantalla ok acabamos de hacer el ejercicio número 2 aún quedan tres ejercicios más pero ¿qué fue lo que vimos dentro de este ejercicio 2? vimos el uso del comando ML ¿qué es esto? la carga de módulos dentro del NLHPC utilizamos ELMO que es un sistema que nos brinda acceso a software y a librerías al mismo tiempo nos permite tener una gran cantidad de software por ejemplo Python el que acabamos de ver o Word en algunos casos LAMS también y varias versiones de una misma aplicación tener la versión 2.7 3.1 3.8 3.9 etc esto funciona muy bien para la carga de software permite también tener una gestión sobre los requerimientos del software que ustedes van a necesitar en el sentido de que si cargo una aplicación ¿qué otras librerías debo cargar? lo cual lo hace de forma automática permite la búsqueda y la exploración de los módulos que tenemos y tiene una excelente integración con SLAM de esa forma con el comando ML van a acceder a mucha información ¿cómo se utiliza? usamos el comando ML especificamos un comando el nombre del software y su versión si es que así lo deseamos comandos como purge ML purge elimina los módulos cargados el comando ML available de available nos va a listar todos los módulos disponibles ML spider más el nombre de lo que queremos buscar nos va a indicar si dicho software está disponible o no a una librería si usamos ML el nombre del software y seguido por slash su versión va a cargar el software de la versión que le hemos indicado si solamente colocamos el nombre del software va a cargar la última versión o la que esté marcada por defecto y si ejecutamos ML show el software slash su versión va a mostrar los detalles de dicho módulo actualmente contamos con alrededor de mil módulos disponibles lo que va desde aplicaciones librerías versiones de un mismo software están optimizados compilados listos para su uso en caso de que el software no se encuentre disponible nos lo pueden solicitar aquí vamos a ver algunos ejemplos Dave Bowman nuestro usuario está en la máquina leftraru3 y ojo si ustedes están dentro de sus propias cuentas pueden ejecutar esto si ejecuta ML de forma solitaria le va a indicar qué módulos están ya cargados en su sistema aquí vemos que tenemos siete módulos los cuales van desde GCC Core pasando por algunos compiladores algunas utilerías y un toolchain llamado Intel si esta persona quiere hacer una búsqueda de software y utiliza ML Spyder y un criterio en nuestro ejemplo vemos Python con la P mayúscula es distinto si pongo Python con minúscula pueden probarlo si lo desean va a haber un listado y si se dan cuenta ni siquiera la pantalla puede mostrar todas las versiones de Python que tenemos que son algunas más de las que están ahí y ahí vemos que tiene la versión 273 2715 2718 en dos una versión bare y una segunda versión 372 etc eventualmente Dave Bowman dice ok quiero cargar Python 3.8.2 ejecuta ML Python slash 3.8.2 y ejecuta nuevamente el comando ML si se recuerdan ML muestra los módulos cargados previamente y el mod al cargar Python 3.8.2 carga todas sus dependencias y vemos que ahora tenemos 17 módulos cargados por ejemplo Python 3.8.2 carga por defecto XZ GMP LibFit SQLite Ncourses etc de esa forma ustedes cuando utilicen esto van a cargar todas estas librerías y van a tener acceso a todas estas aplicaciones oye un módulo una pregunta un módulo es el programa en sí un módulo es una librería y el conjunto de sus requerimientos los archivos .co que vaya a necesitar conjunto de archivos de configuración etc son archivos que son binarios algunos son interpretadores de script etc ¿pueden contener al programa también? por supuesto ¿son auxiliares? por supuesto tú dices voy a utilizar la aplicación LAMPS o GUNOBI o Gaussian tú buscas la versión de Gaussian que tú quieres si es que está disponible y cargas la versión que tú quieres si incluso permite identificar dentro de los mismos módulos las licencias en caso de ser software licenciado o las configuraciones necesarias para su uso ya perfecto veamos cómo funciona el comando ML veamos cómo funciona ELMO y las distintas versiones de software que podemos utilizar en nuestro ejercicio 3 vamos a ver diferentes versiones de un mismo software si es que no me estoy equivocando entonces vamos a ver el ejercicio 3.sh necesitamos identificar qué es lo que va a ejecutar y al momento de ejecutarlo qué es lo que nos muestra la información también tenemos que ver cuál va a ser el archivo de salida de la tarea de Sbatch de aquí ya la cosa se complica un poquito porque vamos a empezar a llamar de un script vamos a llamar un Sbatch y esto ¿por qué? porque van a poder ver que pueden comenzar a mezclar ciertas cosas y poder complejizar para que sus scripts sus tareas funcionen de la forma adecuada que ustedes deseen también busquen qué software de su propio interés hay existe en el cluster o no está y al mismo tiempo podemos ver si el tiempo nos alcanza durante el proceso de ejecución que creo que es bastante corto utilizar el comando skew y también usar el comando scontrol show job si es que así lo desean así que dejo de compartir y dejo de compartir y si alguien Germán si quieres seguir compartiendo bueno no hay problema por favor si tienen dudas consultas recuerden abrir disculpen una consulta dígame yo he cargado un módulo que es de BASP que es BASP 6.2.1 modificado ya y pongo show para que me para que me muestre los detalles pero me sale que el comando show no encuentro es el comando ml espacio show y el nombre ml espacio ya perfecto gracias ah perfecto funciona gracias excelente entonces una pregunta aquí cuando tú lanzas un script ese ese script no era y da los los módulos cargados anteriormente de forma interactiva o si que buena pregunta excelente pregunta eso es muy bueno y dentro de este ejercicio se ve que si yo cargo un módulo en modo interactivo y lanzo un S-Batch cargando un módulo el comportamiento es distinto siempre deben cargar los módulos en sus scripts si yo en mi entorno cuando estoy trabajando cargo una aplicación BASP por ejemplo que acaban de mencionar si yo lanzo mi tarea con S-Batch y no le indico en el script que me cargue el módulo mi tarea va a decir hey no tengo este esta aplicación debo indicarlo debo ser explícito para eso veamos el contenido del ejercicio 3 por favor ya ok aquí tenemos varias cosas muy interesantes vamos a ver que versiones de Python podemos usar como ejemplo aquí eventualmente podrían pensar en un montón de otros de otros softwares si nos damos cuenta indica actualmente puede usar y ejecuta which python cuya versión es ejecuta un python guión guión versión y eventualmente si se dan cuenta dice limpiamos los módulos cargados y va a cargar un toolchain Intel 2019 y carga ml python 382 hace un ml python 382 este script ahí estamos cargando el módulo y nuevamente pregunta ¿qué versión de Python y dónde se encuentra? y lanza un sbatch con el ejercicio 3.0 está muy complicado el ejercicio ¿queda claro lo que queremos hacer? pero ah ya ah ok se entiende ¿no? sí es un script para lanzar el ejercicio sí claro es es una una vuelta de carnero como podríamos mencionar sí sí pero ejecutémoslo veamos qué es lo que ocurre bueno recuerden pueden clonar este repositorio bájenlo descarguenlo a su computadora viene esta presentación incluida pueden ver los scripts los pueden volver a lanzar en en el clúster y ver cómo funciona modifiquenlo jueguen con ellos por favor pero quiero mirar un poco qué es lo que hay en ejercicio 3 qué es lo que ¿puedo mirarlo? sí por supuesto por favor ejercicio 3.0 yo es es que es que consiste otro script es otro script y si se dan cuenta a diferencia del anterior que cargábamos intel 2019 2019B si no me equivoco acá estamos cargando intel 2022 00 y carga otra versión de python estamos probando distintas versiones de python y vamos a ver qué es lo que está sucediendo va a usar un python después carga otros módulos carga nuevamente python nos dice que python tiene luego lanza un segundo ejercicio a un nodo de cómputo y carga otro toolchain carga otro python y dice oye por acá tengo otro python de esa forma ustedes van a poder buscar el software que mejor les acomode e insisto no tiene por qué ser python puede ser r puede ser perl puede ser lambs word etc tienen que buscar el software que ustedes quieran y si no lo tenemos nos lo piden ejecutemos el script 3.sh entonces eso es el ejercicio 3.sh tiene que ser ejecutado de forma directa .slash sin eso ah ya ah ya ahí es .slash sin el espacio efectivamente y veamos qué es lo que tenemos miren qué interesante qué es lo que podemos ver ahí Germán o alguien que esté mirando la pantalla y que quiera opinar al respecto qué diablo cargó el módulo de de pitón 3.8.2 después hizo la tarea 3 el ejercicio 3 algo así no estoy un poco perdido la verdad miren si vemos dice actualmente puedo utilizar usr bin python cuya versión es 275 ahí tenemos ya un python dice olvídelo hoy en día todo el mundo utiliza python 3 cargó un módulo de pitón con ml pitón 3.8.2 en un mismo script al volver a consultar usando el mismo comando veo que puedo utilizar el pitón que se encuentra bajo home el mod software pitón 3.8.2 intel 2019 bin pitón cuya versión es la 3.8.2 y al mismo tiempo ejecuta ejercicio 3 que tiene un job id si yo accedo a la carpeta logs en este momento si puedes hacer un cd cd o un ls logs ls logs si tenemos un archivo que se llama python version y el job id del job id que tú has lanzado si puedes hacerle un cd a logs slash python y un bajo version etc si se dan cuenta ahí tenemos otra versión de python ubicada en otro directorio hemos cargado módulos en reiteradas ocasiones en un mismo ejercicio y eso hace que las versiones del software que yo utilizo vayan variando ¿se entiende el uso de módulos? si oye y un módulo cargo 1 reemplaza al otro anterior ¿no es cierto? efectivamente efectivamente es posible es posible que un módulo no sea reemplazado pero eso significa que existe un problema para el módulo usualmente el sistema el sistema de módulos para evitar conflictos entre versiones de software tiene métodos de validación de lo que estamos utilizando entonces usualmente cuando ustedes me digan o me digan al equipo del HPC que necesitan algún tipo de software por ejemplo Logo quiero la versión 3.15 de Logo lo vamos a tratar de instalar lo vamos a compilar y el sistema de módulos va a decir que toolchain requiere que librería requiere y con qué hace conflicto para evitar que ocurran los problemas que los usuarios puedan tener de esa forma los módulos dejan todo completamente limpio con el sombro que ustedes requieran hay usuarios lo suficientemente ingeniosos que logran hacer cargas de módulos de algunas otras formas pero eso son algunos truquillos de usuarios que con el tiempo van avanzando en el uso del clúster tienen dudas consultas hasta este punto mi pregunta con respecto a lo último que dijiste si uno quiere actualizar la versión de algún programa que ya tienen instalado tenemos que solicitarlo ustedes no hacen actualizaciones periódicas digámoslo así cuando nosotros con el sistema de módulos nos permite tener más que un software actualizado nos permite ir agregando a nuestra conexión de software las versiones más nuevas usualmente solicitamos a los usuarios y como tenemos más de mil módulos disponibles cuando hay una nueva versión de algún aplicativo es muy probable que el usuario ustedes sepan antes que nosotros qué versión de software nuevo van a requerir entonces por eso solicitamos que nos lo pidan ¿por qué? porque nosotros intentamos compilar de forma óptima el software nosotros no utilizamos paquetes rbm o paquetes .dev que es como la mayoría de los usuarios linux o como bajarse un binario de internet nosotros bajamos el código fuente y lo compilamos para poder obtener el mejor rendimiento del software así que por eso siempre invitamos a nuestra comunidad que se mantenga en contacto con nosotros perfecto una consulta una vez yo estuve cachureando las carpetas y encontré una carpeta donde estaban los módulos del quantum ATK por ejemplo pero y lo cargué desde ahí pero parece que con ML él va automáticamente a la carpeta con ML efectivamente existen rutas que son físicas en el sentido de que tú puedes decir aquí hay una carpeta que se llama colección de software y dentro vas a tener una veintena si es que no un centenar de carpetas con distintas colecciones de software ML hace que la carga de software sea automatizado ML va a modificar variables de entorno como path LD library path y cpath son varias las variables de entornos que modifican el usuario efectivamente un usuario podría cargar ciertas aplicaciones de software de manera manual pero ML hace una gestión sobre el entorno del usuario y sobre su contenido haciendo que sea mucho más sencillo claro te deja todo ordenado digamos preparado para que el programa corra efectivamente no hay que ir a buscar el módulo yo creí que había que ir a buscar ¿tienen alguna duda? consulta sí yo tengo una una duda un poco aparte pero dentro de lo mismo sí por favor ¿ustedes tienen algún curso como de de preparación de cómo se pueden generar estos módulos como la generación de este tipo de administración de programas cursos para usuarios respecto a eso? no nuestra comunidad está orientada a enseñarle a los usuarios cómo acceder al software y en ocasiones cuando nos soliciten que nos lo pidan y en y en el caso de que el software sea muy complejo trabajamos codo a codo con el usuario oye una pregunta Eduardo se referirá Eduardo ¿tú te refieres a usar el BI el Nano esas cosas? no 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 me refiero exactamente a hacer un un módulo con cierto programa y cierta característica como como curso más de administrador por decirlo así curso de administradores de HPC sí para se ha han habido algunas instancias en las que se han dado pero no es el no es un tema central en estos momentos pero si efectivamente ahí hay algunos conocimientos y tenemos algunos datos que tú puedes ver en en la wiki y bueno creo que que es un tópico que afuera de este curso voy a compartir yo ahora y muchas gracias Germán y acabamos de hacer el ejercicio 3 ¿qué es lo que viene? monitoreo de tareas pero son las 10.37 minutos ¿les parece que hagamos un break para que puedan tomarse un café o un té si así lo desean y nos juntamos en los próximos 10 minutos? ¿les parece que nos juntamos las 10.50? nos volvemos a ver a las 10.50 yo me tengo yo me tengo que ir a la pega a la 11 ¿alcanzaría a terminar el cursito? Germán no te preocupes este curso lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se los vamos a enviar al correo electrónico eventualmente y así que el resto sabe que lamentablemente Germán no va a poder estar con nosotros que alguien quiera compartir la pantalla al regreso del break a lo más hasta las 11.10 me puedo quedar genial genial nos vemos en unos minutos más ya vale nos vemos gracias ok como están espero que hayan podido tomar un cajecito un tecito nos vemos a un minuto vamos a continuar entonces de momento hemos visto como lanzar tareas de forma interactiva con SORAN como lanzar script con Sbatch los parámetros que se utilizan en en ambas instancias y también como cargar software utilizando el sistema de ELMO y la identificación de las tareas y el uso de SQ y S-Control para ver los detalles de las tareas es muy importante que monitoreemos que es lo que estamos ejecutando ¿por qué? porque de esa forma podemos cuidar la asignación de recursos verificar que los recursos sean suficientes en nuestras tareas y esto nos va a beneficiar no solo a nosotros en el hecho de que vamos a optimizar las tareas para su correcta ejecución sino que también va a ayudar al resto de los usuarios si asignamos muchos recursos van a haber menos recursos disponibles para los demás y tal vez no sea tanto lo que necesitemos y al contrario si asignamos muy pocos recursos tal vez nuestra tarea va a tomar más tiempo en ejecutarse debemos siempre tener claro en qué nodo nuestra tarea va a estar en ejecución y acceder a dicho nodo y usar el comando htop para ver su comportamiento también tenemos un dashboard para ver el estado general del clúster pueden visitarlo en https 2.2 slash slash dashboard punto en el hpc punto cl si las tareas no tienen los recursos adecuados eventualmente podrían fallar y si tienen hacen un consumo inadecuado también podrían ser candidatas a ser canceladas ya que tenemos sistemas que están monitoreando constantemente las tareas hablemos de la asignación de cpu una asignación adecuada puede ser monitoreada por el usuario como se mencionó el comando htop en un nodo en el que se esté ejecutando nos va a mostrar cómo van a estar actuando nuestras tareas recuerden solo pueden acceder a estos nodos de cómputo si tenemos tareas que estén en ejecución buscamos siempre un uso lo más cercano a un 100% si sobrepasamos el 100% vamos a hablar de sobreutilización y si bajamos del 100% de subutilización no es necesario que las tareas estén en el 100% exacto pero sí sobre un 80% veamos entonces el ejercicio 4 de esta forma vamos a poder asignar cpu vamos a editar el archivo ejercicio 4.jov vamos a asignar 5 procesos en la partición de FAC y debemos ver qué es lo que esperamos obtener vamos a identificar el nodo donde se esté ejecutando para acceder si es un nodo distinto al que estemos podemos acceder mediante SSH si es el mismo nodo vamos a poder ejecutar htop y ver cuál es el comportamiento de nuestras tareas eventualmente vamos a poder cancelar la tarea y vamos a editar nuevamente nuestro archivo ejercicio 4.jov para buscar qué podemos modificar en el script para obtener un uso aproximado del 100% o lo más cercano al 100% lo volveremos a ejecutar y identificaremos el nodo de cómputo para ver el comando htop y ver la diferencia de su comportamiento así que ¿quién va a presentar en estos momentos? tal vez incluso Germán si quiere creo que tiene tiempo para presentar aún si Germán así lo desea si Germán quiere compartir su pantalla ¿me escuchan? hola ¿ya? ¿sí? yo me quedé un poco pegado ¿tablaste? sí sí de compartir pantalla seguramente ¿no? correcto el ejercicio número 4 para que podamos ver el comportamiento de CPU ya ahí está entonces es el ejercicio 4 ¿lo puedo mirar? por supuesto la idea es siempre mirar qué es lo que vamos a ejecutar ok el ejercicio 4 como se había mencionado voy a ver acá en mi tablet la descripción del ejercicio 4 tenemos que asignar 5 procesos bajo la partición debug 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 ¿no? correcto y n igual 5 n igual 5 si vemos perdón dale nomás dale nomás ¿qué qué es lo que se va a ejecutar en este instante? ¿qué es lo que esperamos obtener con este script? si vemos los recursos ¿qué es lo que estamos cargando y qué es lo que estamos ejecutando? parece que está ejecutando un pitón carga el módulo y ejecuta una simulación de consumo ¿no es cierto? ya y hay un 10 ahí ¿qué significa ese 10? el 10 viene haciendo un parámetro de simular el consumo de CPU en este caso requiere el consumo de 10 CPU pero aquí tenemos asignado 5 procesos esos 5 procesos son 5 CPU en efecto ¿qué estaríamos teniendo acá en este caso? ¿cómo sería nuestro consumo? ¿se lo imaginan o quieren verlo en acción? ¿lo hago andad? ok excelente hagámoslo andad por favor aquí en este caso no le estamos dando más CPUs a cada nodo vamos a ver qué es lo que sucede porque en este caso si tenemos 5 en nuestra reserva y queremos 10 ¿qué podría suceder? cada procesador está utilizando dos veces cargándose dos veces por lo tanto demorado ¿no? en efecto ahí tenemos lo que se denomina el cambio de contexto entonces ¿no guardaste los cambios? si si me acabo de cuenta que no los guardé entonces sería ¿es ¿debaj en la partición? bu y n 5 de p de bu de bu de bu y n 5 y con control x control x yes ahí sí correcto enter y es batch ejercicio 4 ya es batch ejercicio 4 yo pingo identifiquemos dónde está en ejecución nuestra tarea o si es que está pendiente podemos ejecutar el comando skew ah mira que bien está en leftraro 4 y nosotros estamos en leftraro 2 tienes que acceder a leftraro 4 puedes ejecutar directamente ssh leftraro 4 y si fuese una tarea que esté en un nodo de la partición slims debug largement o gpu utilizaríamos el nombre del nodo en donde nuestras tareas estén en ejecución nuevamente aquí indicamos yes y te va a pedir la contraseña de tu usuario ah ya eh ya esperamos un poquito ok la contraseña del usuario ahí está mmm ya ahora estamos en leftraro 4 si se ven el nombre ejecutemos el comando htop aquí podemos ver las tareas que tiene nuestro usuario si nos damos cuenta las tareas que estamos ejecutando las que se encuentran con un consumo de cero de python son los eh encargados los procesos que están que lanzaron los que sí se encuentran en ejecución y si nos damos cuenta todos los procesos python singular consumo cpu están en un 50% ya perfecto eso porque pasa porque queremos usar con el python singular consumo cpu 10 pero la reserva que hemos hecho nosotros era de 5 procesos el doble entonces tenemos que las cpu están a mitad o al menos una cpu está utilizando dos procesos y por eso llegamos a un 50% esta es una forma muy sencilla de poder ver cómo está usualmente sus tareas pueden pasar de un 20% a un 100% dependiendo de qué es lo que estén haciendo pero aquí vemos que este consumo es muy bajo está funcionando a un 50% cada uno de estos procesos con control c puede salir por favor sí y de hecho puedes presionar con control d y volvemos a tu sesión anterior control d sí mira bueno entonces ahora podemos ver el ejercicio 4 y qué podemos modificar para obtener un 100% cambiamos el n a 10 muy buen punto cambiamos el n a 10 mientras tanto una pregunta si estamos si estoy corriendo en otro en otros nodos digamos que no sea el yo puedo también entrar con security shell a esos nodos para mirar un htop como decimos si tienes tareas en ejecución sí por eso si tienes tareas en ejecución puedes entrar en los nodos donde tengas tareas en ejecución siempre siendo un security shell sí correcto ya perfecto ahí lo cambié sí lo cambié excelente cancela las tareas que tengas en ejecución para que no tengamos confusión de dónde se estén ejecutando y utiliza ese cancel y el job ID ese cancel ese cancel y el job ID que sería el 27 no ese cancel y el job ID sin la palabra solamente el nombre ahora volvamos a lanzar el ejercicio 4 ya alguien creo que tiene el micrófono encendido si puede cerrarlo por favor Daniel ya ahora ejecutamos el ejercicio nuevamente ahora que ya está modificado ahora que ya tenemos N10 y un Python 10 S-Batch excelente lanzamos identifiquemos el nodo con SQ ¿no cierto? y nuevamente está en Leftraru 4 lleva 3 segundos SSH Leftraru 4 como hicieron la consulta si es en otro nodo de cómputo perfectamente con una tarea en ejecución yo puedo acceder y ejecutar el comando htop para ver el comportamiento de mi tarea ahí estoy en el 4 excelente y ahora h wow vimos por un segundo que está en un 400% pero ahora si vemos el comportamiento de nuestra tarea vemos que los que están en ejecución están cercanos a un 100% variando entre un 100 99 98% y esto es lo que estamos buscando usuarios esto es lo que queremos que ojalá nuestro clúster se encuentre un 100% con sus tareas para que puedan utilizar y obtener los resultados que ustedes desean en el en un tiempo óptimo pero los recursos óptimos esto es uso adecuado de los recursos de cómputo dígame en la vea anterior veíamos del listado del 1 al 20 que son las CPU veíamos de 1 a 10 ocupadas y ahora vemos de la 6 a la 20 ¿no estáis viéndolo bien yo o no? correcto sí ¿por qué pasó eso? las tareas se van asignando mediante SLARM a distintas CPU dependiendo de cuáles sean los estados también deben recordar que cada uno de estos nodos tienen un sistema operativo y tienen aplicaciones que están corriendo demonios y servicios así que no siempre van a caer dentro de una misma CPU sus tareas no siempre van a caer en el mismo nodo si en el caso de que hubiese habido una tarea en el SLARM 4 y hubiera estado lleno es probable que tal vez tu tarea hubiese sido asignada al SLARM 1 y pudo haber estado en distintas CPUs también estos son aquí una consulta lo importante aquí el control el número de control es este lo estoy marcando efectivamente eso es lo que uno quiere controlar no es la línea acá ahí pueden haber otras aplicaciones que también estén en ejecución tenemos que estar en un 100% y anteriormente tenemos que estar en el 50% exactamente el SLARM nunca les va a asignar recursos que estén siendo utilizados por otros usuarios lo único que podría compartir tal vez sería con aplicaciones del sistema operativo porque en el fondo SLARM está corriendo tener un demonio en cada uno de los nodos para poder hacer la asignación y la comunicación adecuada entre sus procesos Germán muchas gracias voy a seguir compartiendo mi pantalla y vamos a ver qué tema nos toca ahora están viendo mi pantalla ¿no es cierto? ¿tienen dudas con la ejecución de H2? Excelente ¿qué pasa con la memoria? acabamos de ver simplemente una asignación de CPU pero la memoria es un dato bastante importante como les comenté hace algunas slides atrás el valor por defecto si no asignamos memoria RAM es un total de 1000 megas por defecto si nuestra tarea se llega a quedar sin memoria RAM vamos a tener errores de un tipo de que se ha excedido el límite de memoria RAM o que a falta memoria RAM o gracias a su sigla OOM de Out of Memory un error sucede que a veces los usuarios quieren utilizar la partición Slims o la partición de Back porque tal vez sean muy pequeñitas y son ideales para ejecutar rápidamente aplicaciones pero si la RAM no es suficiente recuerden utilizar la partición general que tiene 180 y algo gigas de RAM o Large que llega a los 700 y algo gigas de RAM por nodo alguien iba a hacer un comentario ok continuamos estas situaciones cuando falta memoria RAM y ven este tipo de mensajes son muy sencillas de solucionar por parte de ustedes veamos el quinto ejercicio del día y no sé si alguien puede compartir la pantalla para a menos que quiera continuar Germán pero por la hora no estoy seguro si puede o no en este quinto ejercicio lo que vamos a hacer es lanzar una tarea en la partición de Back vamos a reservar 1024 megas de memoria y que es lo que esperamos obtener en este en este ejercicio lo vamos a ver en la consola y ver cuál es el resultado qué mensaje vamos a obtener usualmente los mensajes de error no es que venga simplemente un ups hubo un error de memoria por lo general viene harta información y tenemos que aprender a ver esos mensajes y eventualmente vamos a modificar nuestro script 5 para hacer una correcta asignación de memoria ¿quién va a compartir la pantalla? por favor necesito aprovecho los últimos minutos que me quedan excelente Germán por favor ya veamos el ejercicio 5 deberá ver el ejercicio plano plano el 5 ya sí aquí lo estamos viendo el ejercicio 5 está en la partición de baja es un único proceso tiene un tiempo estimado de duración de 15 minutos y ahí vemos el parámetro memper CPU en 1024 que es lo que estábamos viendo qué es lo que ocurre qué es lo que vamos a ejecutar si alguien me lo puede decir y qué esperan obtener parece que se simula el consumo de RAM ya y cuánto va a ser el consumo de RAM efectivo que se está solicitando 2 gigas 1 giga y va a simular 2 gigas algo así ya y esto debería funcionar o no creo que sí porque no sé la mejor forma va a ser ejecutándolo Germán por favor lanza esta tarea con sbatch directamente tal cual tal cual ahora les voy a mostrar que se pueden utilizar un comando que no está dentro de las slides que se llama watch como vigilar o mirar W efectivamente y si colocas espacio skew vas a ver el resultado de skew cada 2 segundos vemos un estado cg y ya debería estar finalizando la tarea el estado cg que vemos ahí es de completing y si vemos en la esquina superior derecha el comando watch nos permite ejecutar un comando cada 2 segundos y esto nos permite ir viendo la información y ahí la aplicación se fue con control c puede salir de ahí sí veamos el log que es lo que obtuvimos tenemos el job id el slog y tenemos el job id para poder identificar nuestra tarea ¿cuál será? ejercicio 5 ejercicio 5 correcto sí tienes que hacerle un cat no se ve un cat ahí estamos con la que más ahí sí aquí vemos aquí tenemos un slant process dice hay un mensaje de que el trabajo va a durar 1800 segundos que son los 30 minutos por ejecutarlo en debug y vemos que hay varios mensajes aquí el importante al momento de leerlo es el evento oom que es en la última línea vemos que hay unos stress hay unos fail hay unos warning pero el último que es el error se detectó un evento oom kill y ese oom si ustedes ven este oom killed o similar a lo que hemos visto o algún out of memory o similar significa que la memoria no fue suficiente ¿cómo solucionamos esto? podemos editar nuestro script ejercicio 5 nuevamente y en el parámetro de Sbatch podemos asignar 2300 ¿por qué no 2300? borremos el 1024 y dejamos 2300 megas no siempre es bueno dejar el límite si es de 2000 a que sea exactamente igual porque al momento de lanzar es probable que se requiera un poco más de memoria ram y van a obtener el mismo error de oom en este caso al superar en 300 megas vamos a tener espacio suficiente y es un valor que por general nosotros recomendamos en la partición slims si oye la consulta si consulta este es un simulador de consumo en python el simulador de consumo de ram en este caso estamos utilizando un aplicativo disponible para linux el cual deben instalar que se llama stress que permite hacer benchmarking de su máquina y se supone que es un proceso que va a requerir 2 gigas eso es lo que está simulando claro y la petición de arriba del memper cpu ahora es adecuada porque estamos reservando 2,3 gigas eso efectivamente la memoria ram siempre tiene que estar un poquito más ordenada así que si guardas y ejecutas tu tarea punto yes correcto y ahora la ejecutamos con ese ese batch ejercicio 5 1 y ahora ¿cómo la miramos? con watch skew vamos a ver que se encuentra en estado R de ejecución y ahora va a estar esta tarea en ejecución durante los próximos 15 minutos gracias al parametro guión T que le hemos puesto y esto no nos va a generar error alguno recuerden siempre es importante que el parámetro memper cpu sea el adecuado para sus tareas también consideren que existe el límite físico en base a las particiones y los nodos que vamos a estar utilizando ¿tienen dudas consultas hasta este punto? si me tengo que retirar Germán muchas gracias por compartir tu pantalla te vamos a enviar un correo electrónico cuando tengamos la presentación para que veas el final de este curso ok muchas gracias chao chao el resto continuamos ok hemos visto hasta el momento como asignar adecuadamente la cpu y como asignar también correctamente el ram identificar un problema de ram y dar más memoria a nuestras tareas eso es parte de una tarea que es importante por parte de los usuarios realizar también contamos con el dashboard que es una aplicación web que ha sido creada por el equipo del NLHPC donde nos da una panorámica del clase nos muestra el uso general cómo se encuentran las particiones cómo están los nodos también nos muestra un listado de tareas en ejecución y nos provee información de los próximos cursos en un apartado en especial como otras actividades si ustedes visitan el dashboard van a ver la parte principal es este panel de nodos donde van a ver sus particiones donde pueden ir seleccionando general Slim Slashman Debug o también el consumo de CPU RAM o GPU siempre buscamos que esto esté lo más raro posible cuando aparecen nodos que estén de un color oscuro como no disponible o en naranjo que significa mantención es muy probable que nuestro equipo esté trabajando sobre dichas máquinas para mejorar el performance actualizando algún tipo de software o servicio y si están en azul significa que están disponibles el color verde es el consumo óptimo y si es un verde más claro significa que tal vez no esté una memoria RAM tal vez está haciendo subutilización o hay procesos que están finalizando y comienzan a tener recursos disponibles también nuestro dashboard cuenta con este tacómetro que muestra el consumo general en base a todas las CPUs disponibles aquí en este ejemplo vemos que tenemos un 94% de CPU siendo utilizada y la cantidad de memoria RAM disponible en todo el clúster recuerden que una correcta asignación de recursos nos beneficia a todos permite que sus tareas funcionen y que no presenten fallos que es el final de este dashboard cuando contamos con el estado de las particiones donde a modo general de vuelo de pájaro sabemos la cantidad de tareas que hay en ejecución cuántas se encuentran en espera y la cantidad de nodos libres esto es muy importante de esta forma si yo sé que hay muchas tareas en espera tal vez en la partición last minute me va a convenir trabajar directamente en la partición general a menos que mi tarea efectivamente requiera mucho mucho RAM para ser asignado o si mi tarea va a esperar mucho tiempo o si va a entrar rápidamente de esta forma también ustedes pueden ustedes con esta herramienta nos monitorean a nosotros así que recuerden visitarlo constantemente además de esto hemos visto los ejercicios mano a mano que han tenido que editar abrirlos ejecutarlos también contamos con un generador de scripts donde van a poder hacer una asignación sencilla de recursos y copiar y pegar dicho script también contamos con un canal de comunicación donde van a poder escribirnos a nuestro correo electrónico lo que nos va a generar un ticket de trabajo recuerden ser muy claros en sus requerimientos y contamos con documentación en nuestra propia wiki donde van a ver contenidos básicos como el que hemos visto como temas más avanzados nuestra wiki presenta el uso de SLAM tópicos avanzados como uso de job array trabajos con dependencias y similar también algunas aplicaciones y ejemplos de software a utilizar recuerden wiki.nlhpc.cl y el generador de script esta herramienta va a ser muy muy útil directamente desde nuestra wiki tienen este enlace y van a ver una pantalla que comienza de esta forma donde van a poder seleccionar qué partición quiere utilizar si mi programa va a ser secuencial o paralelo siendo tecnologías OpenMP MPI o híbrida indicar el nombre de la tarea y el correo electrónico a donde vamos a enviar los mensajes aquí nuevamente Dave Bowman pide que le manden correo a su computadora HAL y una asignación de recursos esta asignación de recursos es fenomenal porque van a poder indicar el número de procesos o números de CPUs que deseen junto con la memoria RAM si se pasan les va a aparecer un mensaje indicando hay un error con la asignación de memoria o no puede superar cierto valor o va incluso asignar la mayor cantidad de recursos posibles para el uso agrupado en un único nodo y así también sus tareas estén no dispersas sino que estén concentradas en los nodos de cómputo para trabajos más rápidos recuerden visitar esta herramienta muy útil esta herramienta incluye también un pequeño cuadro que nos va a indicar la cantidad de recursos reservados el número de nodos que va a utilizar nuestra tarea como el total de CPU y memoria RAM y hacia abajo que esto lo pueden dejar en blanco si lo desean o pueden cargar ciertos módulos van a ver un listado de los toolchain que utilizamos el software que pueden cargar y un comando ejecutar una vez que completen todo esto verán esta zona de acá esta zona de color limón y pueden copiar este script y copiarlo eventualmente en los archivos que ustedes van a lanzar de esa forma la asignación de recursos va a ser óptima a menos que tengan particularidades en sus trabajos ¿tienen dudas con respecto al uso del generador de script? esto queda como tarea para que ustedes y su curiosidad lo utilicen recuerden copiar y pegar la propuesta del script siempre pueden editarlo y utilizarlo como una herramienta de base y como les comentaba escríbanos a soporte arroba nlhpc esto va a crear un ticket de comunicación con nosotros que va a ser una tarea si tienen alguna solicitud general digan qué es lo que están tratando de lograr y qué pasos han seguido si tienen algún problema de ejecución o alguna duda indíquenlo cuál es el job id si es que han lanzado tareas el script que han utilizado y las ubicaciones de los directorios scripts logs que permitan también a nosotros hacer este trabajo un poco a veces detectivesco para darles una buena solución si a pesar de haber utilizado el comando ml y haber navegado en esos miles de paquetes de software que están disponibles y librería no encuentran lo que quieren escríbanos también indiquen qué software desean instalar con la versión y la ubicación del código fuente usualmente usa en GitLab y GitHub puede que esté lo que ustedes anden buscando y les recuerdo que el software acá lo compilamos no instalamos binario y en el caso de que requieran software licenciado también ustedes nos van a tener que entregar el software con su licencia y van a ser ustedes los únicos que puedan utilizar el software licenciado no es accesible para todo el público solo para quienes presenten su licencia de uso y una vez que hemos resuelto su solicitud procedemos vamos a cerrar el ticket de esa forma solicitamos que no conteste el ticket cerrado si tienen nuevas consultas mándanos nuevos tickets y de esa manera nos permiten gestionar nuestras escuelas de trabajo y atendemos de mejor forma cada una de sus solicitudes de esta forma ustedes como usuarios mediante un simple correo electrónico van a poder comunicarse con distintas personas de nuestro equipo y a través del ticket nuestros equipos van a poder contactarse con ustedes ¿qué les depara el futuro? este es un curso de iniciación se está diseñando un siguiente curso donde vamos a ver temas un poco más complejos donde vamos a poder tirar las tareas con dependencias imagínense que quiero tirar L cantidad de tareas y una vez que termine la primera quiero que comience la segunda o una vez que finalice la segunda que lance la tercera y así o arreglos de tarea que es lanzar una gran cantidad de tareas que sean idénticas unas con otras y las tareas paralelas donde vamos a ver las tecnologías OpenMP MPI y vamos también a hablar de algunos otros temas tal vez un poquito de sobreutilización y subutilización desde ya les agradezco su participación recuerden visiten nuestra página del NLHPC vean la wiki escríbanos y vean el canal de YouTube que está en arroba NLHPC guión bajo Chile les voy a mandar en estos precisos momentos voy a buscar la encuesta voy a dejar de compartir y les voy a mandar la encuesta si me dan un segundo voy a buscar la encuesta denme un segundito para poder dejárselas acá en el chat y de esa forma que nos digan que les ha parecido este curso tratamos de leer sus comentarios y en versiones futuras del curso o en actualizaciones que vayamos a realizar a José Morales llamando la encuesta muchas gracias José y espero que les haya gustado este curso y que lo hayan pasado tan bien como lo pasé yo dejo el micrófono abierto si tienen algún tipo de comentario que quieran hacer por favor yo tengo una pregunta cortita es con respecto a la capacidad de cómputo en general se habla como de la cantidad de nodos de la cantidad de CPU de la cantidad de RAM y para mí todos estos números son bastante grandes pero si uno lo quiere poner por ejemplo en comparación con un computador nivel usuario ¿cuántas veces más sería? es solamente como para tener una estimación de imagínate que estoy tratando de convencer a alguien de oye las capacidades en el HPC son fantásticas pero ¿qué significa fantástico? ¿qué significa fantástico? claro mira en nuestra página web tenemos una sección de infraestructura déjame buscarla en este momento y en el HPC donde tenemos una comparativa de cuál es la cantidad de información acá tenemos una radiografía de la Star Room estás viendo la página ¿no? sí ya mira tú podrías decir que corresponden a 171 millones de tablets 21 millones de celulares o 10 flops de calculadora esto es lo que tienes como información esta información es pública ¿qué otras ventajas tienen? en algunas situaciones muy específicas hay usuarios que nos han dicho mi tarea se demora mucho menos en mi laptop de última generación sí eventualmente podría ser que una tarea en un laptop funcione pero acá en el clúster tú puedes dejar una tarea corriendo durante días sin necesidad de estar atento que a tu computadora le falte energía o se quede sin espacio en el disco duro acá estamos hablando de un almacenamiento compartido de 4 petabytes donde tenemos un conjunto de ingenieros que están trabajando detrás de estas máquinas manteniendo todo este sistema acá también se han hecho trabajos cuando estuvo el tema de la pandemia por ejemplo se hicieron análisis dentro de esta máquina entonces si eso no convence a una persona yo lo invitaría al siguiente curso que venga y lo pruebe porque estos cursos están abiertos a la comunidad y a todo el mundo que quiera participar de estos cursos para que lo pueda conocer y así poder utilizarlo de forma real y tener este contacto que han tenido ustedes perfecto super clara la aspiración no sé si tienen algún otro tipo de consultas comentarios profesor una consulta va a continuar la segunda parte no este curso termina acá hoy día eventualmente vamos a presentar la siguiente parte vamos a dar aviso recuerden ver la página del NLHPC en la sección eventos por ser fin de año este curso se va a volver a repetir en diciembre que es el que viene acá el curso introductorio también de usuarios y hay otros eventos también hemos invitado a usuarios a dar cursos si alguien dice oye yo tengo un tema que es súper interesante que es el uso de alguna herramienta no sé PR alguna deep learning o similar también hemos dado el espacio para que los usuarios puedan invitar a otros usuarios a compartir conocimiento así que vean esta página siempre hay cositas nuevas que están sucediendo intentamos tener una comunicación constante con toda nuestra comunidad ok gracias bueno sin más muchas gracias espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias por su asistencia a usted también hasta luego igualmente gracias 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 gracias